Este último semestre participé en el Laboratorio Digital Artículo 20, tanto escribiendo artículos y reportajes en la página web, como también siendo partícipe del programa radial Voces del Territorio. Allí aprendí muchísimo sobre los diferentes territorios que han sido azotados por la violencia, especialmente en Putumayo, Arauca y el Catatumbo. Sin duda conocer historias que no cuentan los medios de comunicación, hacer contacto con las personas, saber sus opiniones, qué piensan, los aspectos positivos que suceden en los diferentes municipios de estos departamentos ha sido de gran aprendizaje y también salirse de esa zona de confort que nos trae la ciudad para conocer esos otros aspectos de la Colombia que casi no se cuentan. Así que sin duda fue un gran aprendizaje conectarse con estas personas y comunicar también sus historias a la comunidad estudiantil y pues por supuesto a todos los oyentes y lectores tanto de Voces del Territorio como de Artículo 20 respectivamente. Bueno, mi experiencia al ser parte de estos proyectos que están liderados por el profesor Arturo Rojas ha sido muy buena. Realmente considero que como comunicadores y como periodistas son estos espacios que brinda la universidad donde podemos fortalecer nuestras habilidades y capacidades como profesionales. Considero también que son apropiados para cometer esos errores y aprender de ellos, así poder salir a la vida laboral preparados con las mejores herramientas y capacidades que tengamos por ofrecer. Entonces son espacios que como estudiantes debemos valorar y aprovechar, ser parte de ellos para entrenarnos día a día. Esta cuarentena nos ha puesto retos a todos. Con las disciplinas deportivas detenidas o las competiciones que no se disputan, nos llevó a buscar a los deportistas, a buscar detrás de esa historia para informar con calidad a nuestra audiencia sin caer en el facilismo de buscar en las redes sociales de los deportistas o de los mismos protagonistas de varios deportes. Estar en Polideporte significa una oportunidad de aprendizaje en el transcurso de mi carrera, la cual me enseña un labor de periodista diaria para mi vida futura. Debido a la pandemia tuve que regresar a mi región, incluso hemos generado mucha más audiencia tolimense gracias a toda la región del departamento del Tolima. Mi experiencia es satisfactoria. El equipo de trabajo ha sabido adaptarse a la cuarentena. Se han hecho entrevistas a profesionales de la salud, a diferentes senadores y otros proyectos investigativos guiados por Juliana Castellanos. Actualmente, mi trabajo como realizador audiovisual ha sido un desafío. Sin embargo, he sabido sufrir con cada uno de los requerimientos de todos los proyectos. A su vez, mi aprendizaje como periodista ha sido enriquecedor, ya que la Unidad de Investigación Periodística ha hecho trabajos que otros medios no han realizado hasta el día de hoy. Somos diferentes. Somos Poli.